Yo te extrañaré Tengo tu foto Tenlo por seguro Venme loco Ven salve tu Me sentí mi corazón roto Que vivimos juntos Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Llegaré a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegaré en febrero Y yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Likey Likey Gracias.